Hola, ¿qué tal, graficionados? ¿Cómo están? El placer de saludarlos desde el DRB Pink Stadium para platicar un poco de la llegada del Inter Miami a El Salvador. Ya está definida, ya está completa la nómina. Viajan absolutamente todos para que no quepa ninguna duda. Estuvimos presentes por algunos minutos en el entreno acá, a la par del estadio donde están las instalaciones y la ciudad deportiva del club. Y están todos, están todos a full bajo la suerte del Tata Martino. Puedo ver a Leo Messi, a Sergio Busquets, a Jordi Alba, a todos, a Benjamin Krematsky, absolutamente a todos los jugadores que viajarán y estarán en El Salvador por motivos de seguridad. Por supuesto no se puede decir el itinerario con el que llega el equipo del sur de la Florida, pero que van, van. Sobre el encuentro y sobre Leo Messi platicamos con uno de los periodistas argentinos más reconocidos de TAC Sports. Hablamos de Juan Cortese, que nos dijo esto para el gráfico. ¿Qué significa para usted Leo Messi a nivel futbolista? Bueno, yo creo que en general hoy es el máximo emblema que tiene nuestro fútbol. Yo no quiero entrar en comparaciones obvias, pero bueno, la realidad es que yo un poco comparaba a veces la locura que vivimos en Argentina con todavía la tranquilidad que sigue viviendo Miami con la presencia del mejor del mundo. ¿Cómo ven ustedes que Messi vaya a El Salvador? Es decir, ¿cómo cayó la noticia en Argentina? Entiendo y sé por lo que he leído que estaban esperando que partidos contra Newell's, por ejemplo, fuera en Argentina y se lo van a traer para acá, para Estados Unidos, y que Messi vaya y empiece su temporada 2024 en El Salvador. Sí, yo creo que no estamos preparados todavía en Argentina para ver a Leo jugar de manera oficial. Y aún en un amistoso. Me parece que es muy difícil poder dimensionar en la Argentina lo que sería Messi con una camiseta de un club, en este caso con la de Newell, eso no lo imagina. Es el sueño que tiene todo argentino el hecho de decir, bueno, cuando ya esté en el último tramo de su carrera, ¿por qué no venga Rosario a jugar en el equipo del que cincha y en el equipo donde nació? No te quiero meterlo en problemas, pero ¿conocían algo de El Salvador o se metieron a buscarlo cuando vieron a Leo Messi empieza su temporada en El Salvador? Mirá, yo te digo algo. Más allá de que obviamente el fútbol de El Salvador quizás no pasa nada. Para la Argentina en general no es de primer nivel, hemos conocido ámbitos peores en donde Messi nos llevó a conocer. De hecho, a ver, vamos a ser sinceros, más allá de la infraestructura que tenga la MLS, yo no sé cuántos equipos hoy están a la altura de lo que significa el hecho de dimensionar lo que significa Leo. Así que bueno, repito, siempre los latinos es nuestro y lo tenemos que defender. Hoy está jugando en la MLS y hay equipos en donde, no sé, a veces se va a jugar a Dallas o a Cincinnati, no tiene mucha dimensión de lo que significa Messi en el mundo, así que ojalá que El Salvador, que no tengo dudas que lo va a hacer, va a vivir una verdadera fiesta. ¿Merecido el The Best para Messi? Sí, obvio, obvio. A mí, quiero decir algo, me sorprendió igual este octavo The Best, porque la verdad, al no ir él, yo digo, bueno, me parece que había, quizás había una información de que quizás no le iba a ganar, pero bueno, es como dijo Guardiola, mientras Messi esté en actividad, siempre va a ser el mejor de uno. Gracias, Juan. Un placer. Bueno, compañeros, ya está todo definido, ya está todo listo, no cabe ninguna duda, Leo Messi estará en el Estadio Cuscatlán, estará en El Salvador, es una verdadera locura. La Messi manía llega a nuestro paisito.